Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Te me pareces por todas partes En cada sueño vuelvo a encontrarte Pero todos los caminos me siguen llevando a ti Como la cabeza ya loca Porque siempre boca no encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llaman de regreso Al lugar que te veo bailando Estoy aburrido si nunca nos preguntamos No te sientes lo mismo que yo Es como un parque es todo el paso Paso, paso, paso Paso la vida conmigo Paso la vida conmigo Si tú eres mi destino No te sientes lo mismo que yo Paso la noche conmigo Si tú eres mi destino No te sientes lo mismo que yo Nunca había sido tan fácil Una boca me cumbia en el mundo entero Hice un poco conmigo Y casi enamorarme así Si tú eres mi destino No te confieso que no hay nada mejor que tus besos Con tu beso que me llame regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Hoy no bailamos y mientras nos preguntamos Si tú sabes lo mismo que yo, que yo Y cuando te muestras todo el paso Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Te confieso que no hay nada mejor que tus besos Y tú dices que me llame regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Hoy no bailamos y mientras nos preguntamos Si tú sabes lo mismo que yo, que yo Y cuando te muestras todo el paso Y cuando te muestras todo el paso Te rías conmigo, te rías conmigo Eres mi destino, siempre lo mismo que yo Sabes lo que conmigo, no bailaste conmigo Eres mi destino, siempre lo mismo que yo ¡Ah!